Queridos compatriotas, desde el primer día de mi gobierno he cumplido con la obligación constitucional de buscar la paz. En esa dirección se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto. Quiero manifestar claramente, claramente a los colombianos que los acercamientos que se han hecho y los que se hagan en el futuro se enmarcan en los siguientes principios rectores. Primero, vamos a aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Segundo, cualquier proceso tiene que llevar al fin del conflicto, no a su prolongación. Y tercero, se mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional. Adicionalmente, hoy el ELN ha manifestado a un medio de comunicación internacional su interés en participar en conversaciones dirigidas a poner fin a la violencia. A ese grupo guerrillero, quiero decirle que dentro del marco de estos principios rectores, ellos también podrían ser parte de este esfuerzo por terminar el conflicto. En los próximos días, repito, en los próximos días se darán a conocer los resultados de los acercamientos con las FARC. Los colombianos pueden confiar plenamente, plenamente, en que este gobierno está obrando con prudencia, con seriedad y con firmeza, anteponiendo siempre, siempre el bienestar y la tranquilidad de todos los habitantes de nuestro país. Muchas gracias.